Día, este, estoy aquí por un caso, que supuestamente tenían a mi niño preso, salió bajo fianzas, entonces el sujeto que lo acusa, tiene un sobrino mío preso, antes de tenerlo preso, llegó él solo yo para la otra banda, lo secuestró, le dio golpe, y le dijo que si no entraba una computadora a mi casa, lo iba a agarrar preso. Y lo agarró preso, el niño estaba trabajando allá para Verón, y lo agarró preso, ¿Quién agarró preso? Peluche, un tal peluche. ¿Peluche? Sí. ¿Peluche policía? No, él no es policía. Entonces se lo trajo preso sin prueba y sin nada, después que se cansó de decirle que si no entra la computadora a mi casa, ven que estoy aquí por atrás del hospital con mi amigo, que queremos hablar, parate la PC, para que le entre en la casa. ¿Cuál era el objetivo de entrar la computadora a la casa? Porque quiere que mi hijo pague, el hijo mío supuestamente está suelto bajo fianza por un celular voluntario que no, no sé, está bajo fianza, está pagando, está filmando. Entonces ese señor no nos deje en paz a nosotros. Pero usted habla de secuestro, habla de una palabra fuerte. Sí, un día, un día lo tenía por allá secuestrado, le dio golpe y lo tenía amenazado, que si no lleva a mi hijo, que es lo que quiere que le entreguen a ese kill, mi hijo. Entonces, como no se lo entregó, que él no es policía, para ellos sí que le entreguen a nadie, entonces el niño de mi muchacho está preso ahí y está medio malo de la presión. ¿De qué lo acusa Pelucha? Oh, de qué cómplice, de que del hijo mío. Entonces, la foto que él dice, que el video que está ahí, dice que sí, que es él, la jueza le dijo que ese no era. ¿Qué cómplice? ¿Qué cómplice? No, que el sobrino mío que está ahí es preso de un robo que le hicieron a él y él dice que mi hijo y que mi hijo. ¿También está involucrado? Sí, que también está involucrado. En Villacerro. ¿Tiene la vista en el hijo suyo? En el hijo mío que se le entreguen a él y tiene un muchacho preso sin pruebas, sin nada ahí adentro. Tiene ya casi 15 días ese muchacho ahí adentro. ¿Fue un robo que le hicieron? Que le hicieron, sí, y él dice que fue el hijo mío y con dos más, supuestamente. El sobrino mío fue y lo buscó trabajando por el Verón, ahí lo tiene. ¿Y qué recuperaron de eso? No sé, no sé, porque no hay nadie que comprueba ni nada, no sé. ¿No hay pruebas ni nada? No, supuestamente un video que él tiene. ¿Dónde vive Pelucha, doña? Él vive en Villacerro. No sé si vive todavía. ¿Qué edad tiene Lido Suyo? Él tiene 19 años. ¿A qué se dedica él? Él trabaja, ahora mismo no está trabajando, pero está estudiando. ¿Piensa usted que Pelucha quiere hacerme un daño? Quiere hacerme un daño, ya yo creo que eso es personal, porque él sabe supuestamente, claramente que no son ellos. ¿Y hay un problema serio? Porque ese Dios está filmando, y él está molestando, no está molestando, está molestando, ya yo estoy cansada de esto, cansada. No, no tengo nada que hablar con ese señor. Es lo que dice él y supuestamente un muchacho que anda con él ahí. Señora, yo quiero hablar con usted para que arreglemos esto entre familia, entre vecinos. Yo no tengo que arreglar nada. Para conciliar la suya. Ajá, porque mi hijo no ha robado ni mi sobrino tampoco. ¿Pero está detenido su hijo hasta luego? No, no, no. Él agarró al muchacho porque no quiso llevar la computadora a mi casa y lo tiene preso ahí. Ay, Dios mío. Porque el muchacho no quiso hablar con él, entré a un acuerdo y llevó la computadora a mi casa. ¿Él quería que la llevara? Él quería que sí, que dijera que el hijo mío es culpable. Y yo quiero que todos me encarten el asunto y que ya, ya está bueno. A la policía, que ya yo estoy cansada y cada vez que vengo aquí no me dejan entrar, nada más lo dejan entrar él solo, allá arriba. ¿A peluche nada más? A peluche nada más. ¿Está pegado el peluchito? Le dicen abogado peluche. Y yo quiero que peluche ya nos dejen para nosotros, a mi familia, a mis hijos, a mis sobrinos. Pero algo viene, todo inicia por algo. Corre, el que le agarró, él le hiciera un robo y dice que es mi hijo. Ok. Claro. Entonces a su hijo lo subieron y no le compraba nada. Y está suelto bajo fianza por un supuesto celular voluntariamente. Entonces la abogada como que se quedó callada, no sé. Y no hicieron el intento de descargarlo de una vez. Ok. Entonces él le dijo al sobrino mío, ven que vamos a hablar. Él no quiso, Marisol Rodríguez. Entonces él fue y lo llevó para allá, para otra banda. Le dijo una cuanta cosa, lo puso tape por aquí, le puso... Sí. Y le dijo que llevara, así que fueron para el hospital para que hablaran. Para entregarle una computadora, para que la lleve a mi casa. Para encontrar pruebas. ¿Quiere echarle mano? Entonces ahora agarró el muchacho y lo tiene preso porque no pudo hacer eso. Y ahí está preso. Bueno. Tiene 15 días preso. Bueno, la señora Marisol Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!